Horacio Silvestre Quiroga Forteza Nació en Solato Uruguay el 31 de diciembre de 1878 y murió en Buenos Aires, Argentina el 19 de febrero de 1937 Fue cuentista, dramaturgo y poeta uruguay Fue el maestro del cuento latinoamericano de prosa vivida, naturalista, modernista Disfrutaba de la música clásica, aunque toda su vida fue marcada por la tragedia Hizo sus estudios hacia el secundario en Uruguay y al terminar el secundario funda la Sociedad de Ciclismo de Salto Y a su vez trabajaba en un taller de reparación de maquinarias y remontes Y también colaboraba con las publicaciones de la revista y la reforma En 1899 fundó la revista de Salto Al suicidarse de su padrastro, recibió una herencia y decidió viajar a París Tras su regreso, reunió a sus amigos y fundó con ellos el Consistorio de Gaisalbert Laboratorio Literario Experimental Su alegría se vio apacada por la muerte de sus hermanos en el año 1901 en Buenos Aires También por matar a uno de sus amigos accidentalmente Donde fue preso y liberado al descubrirse el accidente En el año 1902 cruzó a la Argentina y fue aquí donde alcanzaría su madurez profesional Quiroga trabajó como maestro pedagogo en el Colegio Nacional de Buenos Aires Y un año más tarde como profesor de castellano en el Colegio Litánico de Buenos Aires También se convirtió en un fotógrafo experto Que lo ayudó a descubrir la célula misionera Y fue ahí donde terminó viviendo En el año 1910 se casa con Ana María Círez Y al siguiente año tiene una hija En el año 1911 Quiroga fue nombrado juez de paz Y un año más tarde nace su segundo hijo En el año 1915 su primera esposa se suicida tomando veneno Porque no soportaba la vida que llevaba al amo de Horacio En el año 1916 vuelve a Buenos Aires con sus hijos Y le dan un trabajo como secretario contador Y luego asiguió como conce uruguayo en Buenos Aires En el año 1925 se reticó a la crítica cinematográfica Y dos años más tarde conoce a su último mujer Y la que sería su segunda esposa María Lema Una compañera del secundario de Suijam Y un año más tarde tiene a su tercera y última hija Y en ese mismo año fue echado de su último trabajo Y al ser viejo y no conseguir más trabajo Un amigo le tramita la jubilación En el ción y donde terminó viviendo En el año 1935 Quiroga sufrió una enfermedad prostática Y su esposa e hija lo abandonaron Dejándolo solo y enfermo en misiones En el año 1937 Quiroga vuelve a Buenos Aires Y termina internado en Luna Clinic Por su estado agravado de la enfermedad Y aunque sabe que le queda poco tiempo de vida Se adelanta a los hechos Y se suicida Dejándolo solo y enfermo en misiones Dejándolo solo y enfermo en misiones Y tempero en misiones